¿Qué tal? Un saludo a la comunidad boxística y arte marcialista. Soy Tomás Germán, hoy hablamos de artes marciales mixtas y estoy con Pelu, el número uno, el twittero el número uno. Pelu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Tomás, muy bien, como siempre. Y bueno, la velada pasada yo iba con Blade. Fue totalmente lo contrario. Hay un fallito que tú lo dijiste bien. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y la verdad que la pelea fue más o menos lo esperado con Pablo Olis. Lo que iba a hacer Pablo Olis se esperaba, pero lo que hizo Blade no me gustó no te gustó. Hablamos de esa posibilidad y bueno, ahora lo analizamos. Ahora lo analizamos. Lo vemos si quieres, la verdad que fue sorprendente, pero bueno, si quieres mirar, echamos un vistazo por combate Calle Previo de la Main Card o de Premier por si quieres decantarte, hacer algún comentario por alguno en particular y si no, pues pasamos directamente a lo que es analizar ese pedazo de pelea que fue cortita pero intensa. Mira, tenemos por aquí, vale, ese fue el evento prácticamente, bueno, desde que empieza, si quieres señalar algo de aquí, bueno, Mohamed Usman con Junior Tafá. La verdad que le salió bien el tema de los derribos a Usman y por lo menos pudo solventar la situación en ese aspecto. Se salvó de un KO porque iba encaminado a eso, pero con los derribos y qué tal, Junior ahí no era muy bueno en el suelo, era nefasto, la verdad, muchas carencias. Pues aguantó la pelea ahí, la hizo aburrida y ganó. No me gustó nada, la verdad, la actuación. Después de nueve meses sin competir o algo así, lo dije en directo, si no vuelve en todo el año, es que me da cuenta. No le echaremos de menos. No le echaremos de menos. Vale, de ahí si quieres pasamos a, bueno, la actuación de Montal Jackson. A mí sí me encanta Montal Jackson, es un tipo que realmente dura. Le paró los pies a, bueno, en Yaya o como le llamen así en brasileño y le paró los pies porque llevaba 19 peleas sin que le finalizaran. Y le paró ahí, le frenó la racha. Y bueno, Montal Jackson es un peleador que ya lleva bastante tiempo ahí arriba metido. No está en el ranking y todo eso, pero es un tipo peligroso y es que tiene, para 135 libras es grande. Súper grande. Sí, y tiene buen striking, tiene buen suelo. Es un rival a tener en cuenta en un futuro cercano. Sí, eso le apuntamos a lo que habíamos visto antes, evidentemente. Pero es que tiene también muy buen boxeo, me gusta mucho. Tiene los brazos largos, lo utiliza muy bien en 1-2, en 1-2-3 también, el 2-1, lo trabaja muy bien. Es completo, es un tipo completo. La verdad que ya perdió con Ricky Simón, que luego analizaremos la pelea, pero es una pelea, ya peleó con Ricky Simón. Fue una decisión que perdió, pero a mí me gusta mucho. Yo creo que puede dar batalla. Está creciendo, fíjate que también Ricky Simón peleó con Melas Vili, Melas Vili. Y fíjate la pelea que hizo también, ganó, ¿no? Creo que ganó, sí. Esa pelea fue una locura. Sí, esa fue una locura de pelea, que cae también Simón, ya se levanta, aguantando. Y fíjate cómo está Melas Vili ahora. Sí, fue una controversia muy grande. Luego la hablaremos, pero esa fue una controversia grande. Ganó a Simón, pero uff. Pero uff. Acabó la cosa muy rara. Vale. ¿Alguien más de aquí? Lucindo, supongo, ¿no? Sí, Yasmin Lucindo me gusta mucho. Súper joven, 21 años. Esta pelea era en 125. No sé exactamente por qué. No sé si porque se le cayó la rival y decidieron 125. No sé bien. Pero ella debutó en 115 contra Yasmin Jauregui, la mexicana, que también es otra chica que me encanta. La verdad que yo cuando se hizo ese matchup, que fue el debut de ambas en UFC, me sorprendió muchísimo porque me parecía como matar a una de las dos. No hacía falta que ninguna de las dos perdiera. Hubieras podido hacer enfrentamientos diferentes. Lo que pasó con Rosa también. Rosa y Rodríguez hace un par de semanas, ¿no? Parecido, parecido, sí. No hacía falta, en mi opinión, pero bueno. Fue un peleón aquello, la verdad. Debutaron hasta en main card. La gente se quejaba y tal, pero luego fue un peleón de tres asaltos. Se dieron con todo. Y yo le veo un muy buen futuro. Me encanta. Me encanta. Tiene 21 años. 21 añitos. Tiene un montón de peleas con 21 añitos. Creo que debutó súper joven. Me parece muy buena esta chica. Y finaliza los combates. La tía es... Tiene agresividad y suele acabar bastantes combates antes de la decisión. Vale. Tomamos nota aquí. Y bueno, esta chica, Brogan Walker, yo la recuerdo por la final del TUF, ¿no? Sí. Perdió con Miller. Juliana Miller fue, ¿no? Juliana Miller, sí. La que perdió el otro día, hace poco, con Macedo. Exactamente. Juliana Miller, ¿cierto? Bueno, buenas cosas para apuntar por parte de Lucindo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. El striking que tiene, ya te digo, agresiva, buen cardio, demostró buen cardio como en la primera pelea. Y yo la veo una chica muy peligrosa. La veo entrando en el ranking en poquito tiempo. Si le hacen las peleas así bien programadas y tal, la pueden meter fácil en el ranking. No sé si volverá. Supongo que volverá a 115. Pero vamos a ver. En 125 tampoco se ha visto mal. No, no se ha visto mal. Tampoco. No sé qué decidirá. Yo, si fuera ella, bajaría a 115. Le viene mejor. Tiene más ventajas. Vale. Bobby Green y Jared Gordon, una pena, una lástima, por el cabezazo. Porque si yo creo que era un cabezazo, quería ver si lo colaba Green. Y la verdad que el combate estaba siendo muy interesante. A mí me gusta mucho Bobby Green por el boxeo que tiene, esas manos bajas, esa manera de conectar los golpes, esa manera de dar espectáculo. Me gusta. Lástima que se acabó en el primero, ¿no? Pero es interesante siempre verlo y vende. Sí. Green es un tipo que está como una cabra. Exacto. Luego pelea, da emoción a las peleas. Porque como va con la guardia baja y confía tanto en su... Y conecta, ¿eh? Conecta. Sí. El combate contra Dover estaba muy bien hasta que le cazaron. Pero es un tipo que da espectáculo. A mí me gusta porque da espectáculo. Y está así como una cabra. Y, bueno, es un veterano. Lleva muchos años. Sí, qué tío. Y ha peleado contra todo el mundo. A mí me gusta. La pelea, una lástima, le dio un cabezazo claro. Menos mal que estaba el bar y entró ahí. Qué bueno. Sí, porque si no, pues hubiera quedado como un caos esto. Una parada por golpes. Y es un cabezazo. Y prácticamente es ese cabezazo el que abre la puerta al Gran Pau. Pero directamente, vamos. Ya cae el suelo mareado y ahí lo remando. Cae fruto. Los golpes se los llevó y al final, sí, queda no contest, pero te has llevado los golpes. Te has llevado el caos, te lo has llevado. Sí, se quedó un poco. Con estelar, si quieres decir algo de Silva y de Tabárez o pasamos al estelar. Sí, bueno, por encima. Bruno Silva sigue con su racha de caos. El tipo creo que tiene 23 victorias y 20 son por finalización, por caos. Tiene una gran cantidad de finalizaciones. Es un animalismo. Este chico peleó contra Alex Pereira y Alex Pereira no lo pudo noquear. Fue una guerra increíble, me acuerdo de ese combate. Y se dieron con todo y no lo noqueó. No se noqueó ni uno ni el otro. Con el poder que tenían y con los golpes que se daban. Fue un combatazo. Así que tiene muy buena quijada, encaja muy bien los golpes y luego tiene un poder terrible. La rodilla que metió fue terrible. Además que encajó perfectamente a Tabárez. Y Tabárez es un chico que lleva un montón de años porque me acuerdo, si no estoy equivocado, creo que debutó contra... Adesaña debutó contra Tabárez, si no recuerdo mal. Si lo puedes mirar, para decir poquito... Porque creo que fue así. Creo que Tabárez... Israel Adesaña debutó contra Tabárez. Si pinchas en Adesaña... Arriba, arriba, arriba. Si pinchas en Adesaña, te saldrá Adesaña. Pinta en Adesaña. No, pincha, pincha. Y ahí te saldrá contra quien debutó abajo del todo. Creo que fue contra él. A ver... Brad Tabárez, pues... Bueno... No, fue como... Había debutado antes. Había debutado, sí. Ah, fue contra... Vale, sí, nada. Wilkinson. Vale. Wilkinson fue en el Romero Rock. Fue de sus primeras peleas. Sí, eso. Tercero. Ya lleva un montón de peleas Brad Tabárez. Brad Tabárez lleva un montón de peleas. Creo que de hecho ha estado incluso rankeado. Pero es un chico que eso, que no ha... Ha llegado a su máximo. Sí. Y ya no... Porque tiene un montón de peleas. Creo que tiene 22 peleas en UFC. Tiene una barbaridad. 22. 14 o 8. Sí, 22. Desde el 2020. Lleva una barbaridad de peleas. Pero... Mucha derrota últimamente, sí. Ya no... Llegó al límite y ya no ha pasado de ahí. No le ha dado para más. Pero era un tipo que ofrecía resistencia y daba guerra. Pero ya va de capa caída. Vale. Bueno, y pasamos a Estelar. Porque el Estelar sí fue... Aquí el Estelar sí... Sí, ya lo comentamos. Qué es lo que podía ocurrir. Qué es lo que no podía ocurrir. Al final, parece que se la jugó. Se la jugó Kurti Blade a cambiar golpes. Que, en principio, conectó. Yo creí que, digo... Bueno, puede ser que cante la gallina a favor de Blade. Porque conectó buenas contras. Pero tiene buen poder de asimilación en cuestión de golpes. Porque una guantilla de 4 onzas. Primer asalto. Y esos cañonazos. Esas contragolpes. Que se traga, se traga y para el lobby. Eso hay que apuntarlo también. O sea, con poder de asimilación. Se apunta. Porque se llevó golpes importantes. Muy importantes. Pero continúa ahí. Sigue jugando la Kurti Blade. Y no entiendo a Kurti Blade. Porque será algo. Porque le salió bien ese intercambio. Y quiso... ¿Te acuerdas? Que lo comentamos en la previa. Si Kurti Blade va otra vez a hacer el mismo juego. A intentar hacer ese primer asalto de striking. Y luego intentar lanzarse. Porque creo que cuando ya estaba dañado. Ya sí intentó hacer un derribo. Pero placó bien. Hizo un sprawl. Y continuó con las combinaciones. Y creo que fue terrible. Terrible. Son 6-7 combates. Lo que lleva prácticamente ese equipo al lobby. 6, ¿no? 6. Primero asalto. Primero asalto. No sé qué me dices. El que más le ha durado fue Shamil, el otro ruso. Que le duró 4 minutos. Todos los demás por debajo de 4. Y bueno. Si Kurti Blade era favorito de las apuestas. Era porque la gente pensaba que no iba a hacer este tipo de combate. Pensaba que iba a hacer el combate que todos teníamos en la cabeza. Un poquito de striking arriba. Buscarse bien el derribo. Trabajárselo bien. Llevarlo al clinch. Afear un poco la pelea. Pero no. Se puso a intercambiar golpes. Como si fuera aquí en Ganu. Y sí que es cierto que en el primer minuto tiene éxito. Le da un par de contras muy buenas. Pero no las asimila totalmente bien. No hace ninguna mueca. No hace nada. El tipo sigue adelante. Y se las come. Como se las comió con Tuibasa también. Que también recibió dos golpes. Cuando estaba intentando finalizar. Se las comió bien también. Que Tuibasa tiene más poder. Y si se las comió con Tuibasa. Pues esta vez yo creo que también se las iba a comer. Y se equivocó totalmente para mí. Tú puedes pasar un minuto arriba. Un minuto y pico. Pero búscate. Ves acortando la distancia. Ves haciendo cosas. No intercambies a puro golpe. Es que estaba intercambiando. Con el más duro. Sí. Me gusta mucho un golpe que hace en especial. Pavlovich. Lo vemos. ¿Quieres? Tengo aquí un vídeo. Tengo un vídeo por aquí. Y lo vemos. Porque también decíamos en el otro vídeo. En el resumen. Decíamos que Pavlovich no es de acabar una pelea con un golpe. Sino que tiene que hacer una acumulación. Como aquí también lo hizo. Porque no lo acabó con un golpe. Un golpe ya sí que lo tira al suelo. Pero tiene que rematarlo. Y eso lo hace muy bien. Eso lo hablamos que lo hace muy bien. Sí. Eso lo hace fracate. Mira. Aquí tenemos. Mira. Aquí hay dos cosas que me quedo. Paf. Esa contra que tiene. Fíjate bien. Cuando abre. Ahí. Prácticamente con ese volado que va a intentar utilizar ese croche. Ese volado que hace de derecha. Ahí es donde lo espera. Prácticamente. Bloquea. Y hace contraataque. Kurtibley. Que aquí me sorprende. Hace ese contraataque. Y desbloquea. Y. Paf. Perfecta. Esa derecha. Esa derecha es de KO. Sí. Esa derecha que hace Kurtibley es de KO. Sí. Porque va a la mandíbula. Exacto. Y va perfectamente. Va después de un contraataque. A ver. No iría tan fuerte como un contragolpe. Es un contraataque porque hay un bloqueo previo. Pero esa derecha hace daño. ¿Eh? Porque todavía está cargando el peso en la pierna adelantada. O sea. Que tiene todo el peso en la pierna adelantada. Y se traga esa derecha que es durísima. No hace ningún gesto de nada. Se la come bien. Aquí perfectamente otra vez vuelve a cazarle con la derecha. Fíjate. Cuando se adelanta otra vez vuelve a abrir para conectar su derecha. Y vuelve a conectarle otra vez la derecha a Kurtibley. Tuvo éxito con esa derecha a Kurtibley. Creo que con esta mínimo, mínimo tres derechas claras. Sí. Hay dos o tres bastante claras. Y creo que. Esta también. Pues perfecta. Mira. Esta ya incluso después de desbloquear. Fíjate. Con esta derecha pasa con balanceo. Y llega a esa derecha. Quizás con un poquito menos. Pero que suelta otra derecha más. La verdad que peligrosa. Y ahí hace el amago. A lo mejor el golpe que tú quieres decir. No sé si es el golpe que tú te refieres. El upper cap. El upper largo. Es un upper largo donde no hace supinación. Eso es lo que es. Es un golpe muy extraño. No sé suerte. Es una derecha normal. Pero va desde abajo hacia arriba. Sí. Y no parece un upper cap. Eso es un upper largo sin supinación. Lo que ocurre cuando se lanza ese golpe. Se produce una supinación para que ejecutas correctamente el golpe. Alguna carga de cadera. Pero el lanza de una distancia larga. No realiza esa supinación. Con lo que es más fácil entrar entre la guardia del rival. Que en este caso se notaría menos. Porque carecemos de guantes de 10, 8 onzas. Como podemos trabajar en boxeo profesional. Son guantes de 4 onzas. Pero se ve que lo tiene trabajado. En boxeo pro. Con guantes a lo mejor grandes también lo tiene trabajado. Y si se utiliza ahí. Por la forma del guante. Cuando no realiza la supinación completa. Es más fácil que entre el guante entre la guardia. Siempre con que te cubra. Es más fácil que entre por ahí. Yo creo que lo hace. Lo tiene muy bien estudiado. Y lo saca muy bien. Pero es que lo importante es que encima lo hace. Con un amago previo de la mano izquierda. Fíjate que aquí intenta colárselo. Hace un amago. Exactamente. Fíjate. Bájame a cámara lenta. Mira. Hace siempre un amago. Con esa mano. Hace ese amago con la mano izquierda. Y ahora lanza ese golpe largo. Ahí. Prácticamente. Y luego vuelve a repetirlo con la izquierda. En esta ocasión no le engancha bien. Lo quería poner antes. Porque sabía que esa combinación no es casualidad. Es que lo tiene preparado. No. Lo hace muchas veces. Exactamente. Lo hace mucho. Aquí lo que me gusta. De esta parte aquí. Es la dureza con la que lanza. Que prácticamente lo clava. El directo de izquierda. No es un jab. Cuando él quiere colocar el directo de izquierda. Sí hace énfasis en ese jab de izquierda. Ahí. Que es cuando hace daño. Hablé. Y fíjate. Qué posicionamiento tiene. Y con qué dureza. Prácticamente lanza ese resto completo. Alineación completa. Del brazo. Y mete un directo de izquierda durísimo. Y aquí viene la combinación. Aquí viene el engaño. Luego lo que hablábamos. Lo caza con la derecha. Realmente lo caza con la derecha. Porque el upper cut largo no lo saca. Lo saca luego una derecha que hace. Sí, sí. Pero en esta sí. Mira, fíjate. Mira, mira. Verá. Hay un upper largo que utiliza. Va a utilizar ese amago. Mira. Esa es el amago. Sí, pero mira. Ay. Sí, pero no lo tiene herido del todo. Exactamente. Llega. Ya te entiendo. Tú quieres decir que lo dejase frito con ese, ¿no? No, no, no. Sí, pero que lo hiciera tambalear como con el jab. Sí, no. Exacto. Se recupera un poco bien, pero luego una derecha que le lanza sí que es la que le tumba para el suelo. Sí. Ahora viene la combinación. Esa derecha. Esa derecha. Y esa también. Ahí. Hay una que lo saca. Eso es. Mete un cúmulo. El upper tal largo lo encaja muy bien, ¿eh? Sí. Se la come, ¿eh? Sí, sí, pero es bonito ver cómo realiza Pavlovich este ejercicio, esta acción técnico-táctica. Mira la mano izquierda. Prácticamente lo utiliza de amago. Y ahora, fíjate cómo va el guante, prácticamente sin pronación. Y ahí, con esta prácticamente lo lanza. Es que no existe supinación, pero llega. Ese golpe llega. A mí me sorprende que con este golpe no lo saque del todo. Y luego, con el jab que le metes, lo hace tambalear. Es que el jab es muy potente. El jab que tiene es muy potente. Hace una especie como si fuese prácticamente un falling step, como lo hacía el jab density. Te deja caer el peso del cuerpo, adelanta un poquito esa pierna adelantada y alinea perfectamente el brazo para conectar con muchísima dureza. Ojo a ese jab que hace un buen trabajo. Y si te fijas bien, ese jab que lo hemos puesto antes, es el primero que abre el camino. Es el que realmente le hace daño en primera instancia. Es ese jab. Y ya lo deja y luego lo remata en los siguientes 30 o 40 segundos y lo acaba, yo creo. Exactamente. Fíjate, ese jab es durísimo. Ese jab. Es muy duro. Perfecto. Es un jab duro. Y va a la mandíbula. Es un jab duro que va perfectamente, va perfectamente a la mandíbula y es un jab que lo ejecuta. A mí lo que más me gusta es ese upper cal largo. Lo hace muy bien, lo hace en muchas peleas, lo hace varias veces y en esta lo hizo varias. Lo que pasa es que no le cazó en todas, pero la guardia la tenía así y le entraban todas por abajo. Perfecto. Y me gusta mucho ese golpe, pero tengo que decir algo de Pavlovich que yo todavía sigo teniendo dudas con él. Te han quedado dudas ahora por el tema de... Me siguen quedando dudas porque no le estamos llegando a ver en problemas en ningún momento. Y creo que los peleadores que ha tenido contra él, los rivales que ha tenido no han sido inteligentes. Han ido a lo que a Pavlovich le viene mejor. Ha tenido realmente tres strikers, las últimas peleas, tres strikers. Porque lo que hizo Blade es de ser un striker, no hizo lo que tiene que hacer un wrestling. Y a mí me siguen quedando dudas, yo tengo dudas con él. Sé que lleva seis primeros asaltos, que se luce muy bien ahora mismo, ahora parece invencible. Pero quiero verlo con alguien que realmente le plantea algún problema. Y le pase de un primer asalto o le intenta hacer unos derribos. Es que no hemos visto esto en un EGC, no lo hemos visto. Bueno, intentó un derribo... Pero es lo que estábamos diciendo, ya era la desastraga. Ya era lo que hablamos. No le había tocado, ya no es lo mismo. Y no le hizo tan mal, porque realmente lanzó un golpe Pavlovich y fue al doble leg. Y si llega a estar bien en ese momento, porque no estaba muy allá. Yo creo que a lo mejor lo hubiera derribado. Lo que pasa es que lo intentó a la desesperada y en mitad del octágono. No, la estrategia de Blaze fue lamentable. Yo creo que el éxito que tuvo en el primer minuto le pasó factura en el resto. Porque creo que creyó que podía acabar con él arriba y se equivocó totalmente. Hubiese sido como un golpe sobre la mesa, ¿no? Imagina. De repente Pusticlay noquea al noqueador, ¿no? De una derecha de contra hubiese sido como decir tal. Pero creo que lo hablamos anteriormente y lo comentábamos. Si él va al juego de Pavlovich, es que no le va a aguantar. Es que Pavlovich pega muy fuerte. Y ya estamos viendo también que asimila. Asimila, por lo menos, golpes de contra asimila. En ese aspecto, sí. El otro aspecto, como bien dices, si hay que hacerle un trabajo de derribos, pero como no se lo están haciendo, evidentemente no nos queda todavía esa duda de ver cómo puede reaccionar en ese aspecto. Yo sé que ahora, pues claro, la gente lo ve y dice, wow, le han ganado blanco en no sé qué, en no sé cuánto. A ver, hay que tener un poquito también de cabeza. Sí que es verdad que lleva una racha increíble, pero vamos a ser serios. Hemos visto en otras ocasiones peleadores que también llevan buena racha y les han puesto un rival que no les ha venido tan bien y lo han hecho lucir mal. ¿En ganó? Es que puede, claro. Y no le iba cortando cabeza hasta que Steve Pimioti lo hizo muy bien y a base de derribo lo dejó totalmente expuesto. Yo no digo que Pavlovich no sea bueno, lo está demostrando, pero todo le ha salido a pedir de boca. Y bueno, yo quiero verlo contra alguien tipo Jones, a lo mejor, que es más inteligente y esto no se lo va a dejar hacer. Vamos, yo creo que Jones no le va a dejar hacer esto. Además, Jones tiene un alcance igual de grande, más grande incluso, un poquito, que Pavlovich. ¿Qué Pavlovich tiene? El mayor alcance de la oficina con Jones. Con él, con Jones. 12-06, creo que no sé. Es que este upper card largo el que hace, lo hace porque tiene unos brazos gigantes. Tú no te puedes meter con él en el intercambio. A Pavlovich hay que ganarle de otra forma. Sí, y te digo, Jones es más lento que Pavlovich. Es mucho más lento a la hora de conectar golpes. Espeso pesado. Esquivarlos, el que le esquiva al blanco. Eso sí. Eso sí, exacto. Es que es más inteligente, es mucho más estudioso. Exacto, es más inteligente, es más estudioso y defensivamente es mejor. Pero ofensivamente en boxeo, si intenta ir, como estaba haciendo él, se va a comer un leñazo, como un piano, y lo puede poner arriba. Ahí sí se puede acabar. Yo porque 120 kilos, guantilla de 4 onzas y esa potencia pegada, esto se puede acabar. Ahí estoy de acuerdo. Si se ponen que cambiar golpes, pero es que Jones no va a hacer eso. No lo va a hacer, eso va a ser muy inteligente. Si se enfrenta, si llegan a enfrentarse. Que eso está por ver. Punto número uno. Punto número dos. ¿Se enfrenta o no se enfrenta? A ver, es que es lo que tenemos. En principio tenemos a Jones con Steve Pimiozzi. Eso se supone que va a pasar. En noviembre se supone que va a pasar. No está firmado, no hay nada firmado. Están ahí con disputas, lo típico. Yo creo que están intentando a lo mejor ganar un poco más de dinero, hacer un poquito más de ruido. Y se supone que va a ser en noviembre, Madison Square Garden, pero no hay nada firmado. Y con esta actuación de Pavlovich, pues, si hay problemas y a Dana White se le calienta, pues, saca a Miosic y mete a Pavlovich. Es lo que puede hacer. No creo que va a ser Miosic porque Jones lo quiere, además. Jones quiere tener esa víctima en el historial. Que queda muy bien, muy bonita y se supone que es el mejor pesado de UFC de la historia. Y claro, si lo quiere Jones, es que ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a Jones? No, no te ponemos a este, te ponemos al otro. Esa pelea probablemente es la que ocurra. Ahora pueden pasar dos cosas. Una, para que entre Pavlovich en la ecuación, tiene que ser que Jones Jones gane claramente a Steve Pimiozzi. Y que no se retire. O sea, dos cosas. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque si hay dudas o gana Steve Pimiozzi, evidentemente hay revancha. Pavlovich no creo que entre en la ecuación directamente. Creo que habría una revancha entre ellos. Sería lo más normal. Una revancha casi inmediata. Si yo tuviera que hacer las cosas y yo fuera Dana White, a ver, por la parte del negocio entiendo lo de Miosic. Bueno, pero siendo esto un deporte y por el ranking y por las rachas que llevan, a ver, Miosic lleva sin pelear dos años. Le noqueó muy feo en Ganou. Ganou. Cuando peleen en noviembre, si se hace la pelea, va a hacer casi tres años que está fuera. Y no es Jones Jones. Va a tener 41 años. Jones ha estado tres años fuera, pero Jones tenía 30 y pico. 34, 35, por ahí. No tiene 41. Ni le han pegado lo que le han pegado a Miosic. Porque Miosic ha recibido bastante. Jones siempre ha sido más defensivo. Ha acabado las peleas siempre ganando él, noqueando, finalizando. Y entonces tenía un caos feo. Claro, no es lo mismo. Y Miosic veniendo de un caos terrible. Es que el caos fue de locos. Yo, ya te digo, si es Balana White, entiendo por qué quiere meter a Miosic, pero yo metería a Pavlovich. Haría a Pavlovich y lo hubiera hecho ahora. Lo haría en julio. Los hubiera metido en la International Fight Week, a los dos. Y luego si gana Jones, si quieres meter a Miosic, pues mételo, a final de año. Pero ahora va a estar perdiendo. Va a perder Jones. ¿Qué peleó? En marzo, a principios, va a estar hasta noviembre parado. Sí. Y después, va a meterle otra pelea entre menos. Y aquí le mete a Pavlovich ahora. Es que yo creo que Pavlovich, yo lo que haría, si fuera él, sería sentarme. Pero eso a Dana White no le gusta nada. Creo que va a tener que ir contra Gane, que no debería. Pero creo que le va a tocar. Pues Gane... Claro, es que ahora Gane... Muy listo, muy inteligente. Ahora si gana Gane, ¿qué pasa? Le quitas... Es que es lo que estábamos hablando también con lo de Topuria. ¿Qué vas a meterle? A Max Holloway luego que le corte la trayectoria. Es que ahora le gana Gane y le expone a Pavlovich y todo el hype. Y todo, ¿eh? No puedes perder esa baza que tienes ahora con el ruso. No lo puedes perder. Vamos a ver. Yo creo que también puede pasar que llegue en noviembre, haga la pela con Miosic, Jones, la gane y se retire. Y tengamos un Pavlovich contra, yo qué sé, contra Tomás Pinal o contra quien sea por el título en 2024. Eso es una posibilidad que puede pasar también. Más remota, pero puede pasar. Con Jones todo puede pasar. Se cansa y dice, bueno, yo ya... Bueno, título. Defensa contra el mejor de la historia de pesos pesados. Bueno, me voy. Y fuera. Puede pasar. Puede pasar. Vamos a ver. Vamos a poner hacia donde va el barco.